Servicios de lujo, línea ADO GL. La versión de lujo de ADO, anuncia su salida con horario de una hora, con destino a la ciudad de Orizaba, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, México Central Capo. Le da la más cordial bienvenida y les informa que por cortesía, los niños y las mujeres abordarán primero. Gracias por su comprensión. Favor de pasar a abordar el autobús. 8151. Pasando por la puerta número 1. Por su seguridad, recuerde tener preparada su identificación oficial para abordar el autobús. Por su atención y preferencia, servicios de lujo.